Lo paso por aquí Ahí está ¿Las dadas vamos a iniciar directo? En spam está, sí, sí Está en spam Y en general también Y en Twitter también Estamos en todos lados Yo lo estoy viendo bien Lo estás viendo, pero yo no veo tú Lo que has compartido para que yo Métete en Discord Ver todos los mensajes fijados Tienes que ver el último mensaje que he puesto Reglas En Discord, en tu canal estoy Chat exiliados ¿En qué chat está? ¿Span Ninja está? Sí Se le va a mandar la Puki Es decir, que se venga Vale ¿Wallcraft 3? No, Multitwitch ¿Te has dado? ¿Calitros Puglite? ¿Hay que darle? Ya está ¿Me ves ya? ¿Ya estamos los dos en directo? Yo lo veo bien Estamos los dos en directo Si le das a uno se ve uno Si subes el volumen de uno Oyes a uno Y puedes hablar en los dos chats En el mío o en el tuyo Vale ¿Y yo tengo activado el sonido? No, lo tengo desactivado Ah, lo tengo desactivado Si no me oigo doble Claro, tienes que desactivar uno Yo tengo desactivado los dos Porque si no, no vamos a oír dobles Yo también desactivado Lo único que se ve los dos Lo que pasa es que no es como el que El de ¿Cómo se llama? El del ojo Que tú te metes Se queda el otro en pequeño Y tú haces en grande Y entonces si quieren ver El punto de vista de la otra Le clican Pero eso se hace desde Twitch ¿Me entiendes o no? Pero a nosotros no nos dejan Porque nosotros somos partners Entonces lo tenemos que hacer Por aquí Por este canal Mi cámara se ve un pelín más grande En la tía Pero yo es que lo tengo configurado Diferente No pasa nada Cuando quieras te metes al juego Y jugamos, ¿sabes? Let's go, chicos Buenas tardes Bienvenidos al Directo de Cali Creatumbas De Calitrumbas 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 Y tenemos como invitado especial Al Rubén Vamos a echar un pum pum Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis A los mandos Al Rubén Al Rubén Pues cuando te dais Y hay alguien que se haya conectado Nos está viendo Si está a tiempo Porque vamos a empezar Vamos a echarnos una tortita Está a tiempo Le damos 20 segundos Le estrean Elements Porque me ha enviado un mensaje A mi chat En rojo What the fuck Estrean Elements Porque lo tienes en rojo Hoy Otro día se te pone El otro lado Dice Creatumbas 1 Está ahora mismo online Jugando Play en un nuevo Battleground Jugando Puglittle Con seguidores Pero Ahora mismo tienes Dos espectadores Y yo uno O sea Te están viendo Más gente que a mí Qué vergüenza No entiendo Lo de MontyStream Como que no lo entiendes No cambia nada La pantalla No Estamos los dos Y ya está Estamos los dos Uno arriba Otro abajo Y si pusiéramos otro Pues habría otro al lado ¿Me entiendes o no? Yo me acuerdo Que tengo dos seguidores Y el registro Pero Desde afuera Desde afuera Desde la página web Que he mandado Desde Multitwitch Claro En la página que he mandado En Multitwitch Te tienes que meter Si no nos ves individual Si tú te metes en Twitch Si te metes en mi página Lo vas a ver individual No pone eso Que le pone al ojo ninja Que pone Estoy en directo grupal Con esta Y le das Y ves a la otra Que es lo que yo quería A buscar Hola Zebrita ¿Cómo estás? Ahí va la cebra Ahí va la cebra Que dura que es la cebra Vamos al LOL O sea al lío Aunque diga Al LOL Pero dale Que estamos listos Estamos esperando Estamos aspirando Yo lo he compartido por Twitter Si viene gente Bien Y si no Pues también ¿Cuánto tiempo Zebrita? ¿Cómo estás? Estoy aquí Jugando unos players Del PC No es el de móvil Es el de PPC Como si queréis entrar Entrar con el PlayerUnknown's Battlegrounds Little Pug Little Para los amigos Y para los enemigos También Y estamos haciendo Multi Twitch Con el señor Creatumba Que lo tenemos por aquí Señor Señor Estamos por aquí En directo En Amor y compañía Así que Si vais entrando Algunos por aquí Quien vaya entrando Puede ir jugando Estamos en Discord También Podéis poner exclamación Discord en mi chat En el de Creatum No pero en el mío Sí Y sale el Discord En el que estamos Correcto Yo luego lo configuraré Y lo de la música También Claro Hay que ir configurando Cosillas Poco a poco Poco a poco La cam Ahora Este momento Yo tengo el móvil Joder Que asco de vida Hoy estamos con el El de PPC Amén